¿Qué pasa, tiburina? Si te los digo, no te las voy a dejar. Así van los secretos. ¡Claro! ¿Sabes que siempre me gusta venir a tu casa, tiburina? ¿Marge ir a la casa de usted? Ah, creo que no. También me gustaría ir a la casa de usted, pero no tanto. Me gustaría ir a dos. Está bien. Espera, tengo algo para ti. Para mí, no has fallado en dos sesgos. ¡Ah! ¡Qué amigas de colores! ¡Pap, precioso! Muchas gracias. ¿Por qué no nos estás dando aquí, tiburina? No tengo un deseo, ni nada. No necesito un motivo para darle a mi mejor amiga un regalo. ¿Por qué somos mejores amigas de paz? ¿Quieres decir que todo esto es por el deseo? ¿Tú es que perdiste el deseo para mí, tiburina? ¡Pap, dígalo! Pero el deseo dice, el deseo es un secreto. Está bien. No es necesario que me lo cuentes. Solo tienes para el cielo, perdiste. ¡Vámonos, tiburina! No podemos más tarde. Tengo que ir a la biblioteca. ¡Pulcina, tus lápices! Olvidaste tus lápices. ¡Pulcina! ¡Pulcina, te gustará más mil lápices porque son de tu mejor amiga. No puede ser, porque te lo regalaste todo el mismo yo. Yo soy tu mejor amiga. ¡Pulcina, tiburina! ¡Pulcina, te gustará más mil lápices! ¡Pulcina, te gustará más mil lápices!